Entra en mi vida y quédate conmigo y ayúdame, amén Cierra tus ojos y repite esta oración Diga el Padre Celestial, en el nombre de Jesús Yo te doy gracias por este día que Tú me trajiste a este lugar Señor, yo hago mi corazón Y yo quiero que Tú te vayas conmigo Señor, métete en mi vida Yo te pido Dile, yo te pido Que Tú me perdones Todos mis pecados Límpiame Con Tu poderosa sangre Señor Jesús Yo te doy mi vida Y yo recibo Tu vida En mí Llégame de Tu Espíritu Santo Y ayúdame A servirte Y a conocerte Señor Gracias Por perdonarme Y gracias Por escucharme En el nombre de Jesús Amén Amén Te damos gracias Por Manuel Porque este es el día de Manuel Para su salvación Padre, te doy gracias Alza aquí, ganay Siento Tu gloria Y tu poder Te doy gracias por este joven Porque Él Señor amado Aleluya Es el responsable De que en esta hora En el reino No se nos haya fiesta Oh Señor Señor amado Yo bendigo Tu nombre Y te digo Que bendigas La vida de este joven Que Tú Lo prosperes Lo levantes Y que lo Levantes Con nombre Poderoso En estos tiempos Dios mío Aleluya Conforme A lo que Tú Lo has mandado A esta tierra Nosotros Lo bendecimos Y te rogamos Señor Que cualquier Atadura espiritual Se caiga en esta noche En el nombre de Jesús Cualquier poder Señor De mis Cualquier poder Señor amado Cualquier peso En el nombre De Jesucristo Lo bendecimos Y te ruego Que Él sea la puerta Donde la salvación Entre a esa familia Padre mío En el nombre Poderoso De Jesucristo Lo guardamos Lo protegemos Lo bendecimos Y te damos Gracias por su vida Gracias Gracias Espíritu Santo Por Tu poder Gracias por Tu poder De tu vencimiento Gracias por Tu Usión Que toca Por Tu usión Que mueve Padre mío En el nombre Poderoso De Jesucristo Dale un aplauso A Dios Porque Él se merece Toda la gloria Aleluya Te damos la bienvenida Manuel Los hermanos de paz Que dan la mano Y dicen bienvenido A la familia de Dios Manuel Que voy a decirte Que aquí tú tienes Una familia Amén Todos somos tus hermanos En Cristo Ahora Gloria a Dios Amén Y estamos aquí Para ayudarte También Que Tú nos ayudes Gloria a Dios Amén Así que bienvenido A la casa de Dios Dios te bendiga Gracias a los hermanos Les saludan Amén Gloria a Dios Manuel Le decimos bienvenido El hermano Le toma el teléfono Allí La dirección Para estar en contacto Contigo Y amante Gloria a Dios Aleluya Hermanos Guárdala Aleluya Gloria a Dios Amén Amén Amén